Al charro de México lo volvieron a cachar con las manos en la masa. Está circulando un video completamente escandaloso de Vicente Fernández y hay muchas mujeres quienes están en contra por la acción que te voy a contar el día de hoy aquí en FEMOS Close Up. Así que si quieres enterarte de que estoy hablando, quédate conmigo hasta el final. Vicente Fernández ya tiene 81 años de edad, pero a pesar de eso tú y yo conocemos que desafortunadamente él se quedó atrapado por allá en aquella época en la crisis de los 40 donde él decía con dinero o sin dinero yo hago siempre lo que quiero y por eso sigo siendo el rey. Pues ahora como el meme en estos tiempos les decimos pues no, misiela, los tiempos han cambiado y cualquier acción que tú hagas y se haga viral rápidamente en las redes sociales pues definitivamente vas a ser sometido al escarnio público y justamente es lo que está sucediendo con Vicente Fernández. En muchas ocasiones nosotros hemos conocido que a Chentico pues se le va la mano con el tema de viejito verde y pues anda de picarón por ahí y de mano suelta. A pesar de ello pues nunca lo habíamos captado directamente en un video pues sobrepasándose con ciertas personas y en esta ocasión realmente metió la pata hasta el fondo, mis amores, porque justamente estaba tomándose una fotografía con una fanática que fue a visitarlo en la hacienda Los Tres Potrillos con su madre y pues el resto de su familia y justamente esta niña se sienta al lado de Chentico que no llegaba ni a los 25 años y pues de repente como que a Chentico se le va la mano por encima del pecho y le aprieta pues una boobie, le aprieta un pecho. Esto quedó grabado en video y se hizo viral en cuestión de instantes. De hecho pues a través de la red social de TikTok aparecieron miles de feministas diciendo pues que cómo era posible que este hombre a su edad y también se veía como un poco repugnante haciéndole esto a una señorita que apenas se nota que está saliendo de la adolescencia. Incluso cuestionaron que hasta con cuantas muchachas no habrá hecho lo mismo y no habrá quedado grabado en video. Chentico definitivamente se echó al grupo de feministas encima y es que realmente tiene la razón. ¿Cómo se le ocurre hacerle esto a una fanática? Realmente no es la primera vez que vemos a Vicente Fernández en una situación similar a la que estamos hablando porque en el 2018 justamente pasó lo mismo en la misma hacienda. De hecho pues él estaba con una señorita que también no sobrepasaba ni siquiera los 25 años y de repente pues que le zampa un beso en la boca. Como les comento a pesar de que Vicente Fernández dice y le demuestra amor eterno a Doña Cupita pues desafortunadamente aunque haya dinero, aunque haya presuntamente amor lo que carece esta relación es de fidelidad. Hay muchas relaciones que ha tenido Vicente Fernández fuera del matrimonio como lo fue con la mismísima Ana Barba que por cierto pues funcionó para que subiera su carrera y también tuvo una relación extramarital con Adela Noriega. Realmente la lista ha sido larga pero lo que sí estamos seguros es que a Vicente Fernández le gustan las jovencitas pero realmente él ya está como pasadito de la edad como para andar haciendo este tipo de acciones. Sobre todo pues ya ni siquiera le importa esconderse de Doña Cupita porque estando presente ella ahí pues simplemente Vicente Fernández hace este tipo de acciones. Para Doña Cupita ha sido bastante difícil la relación desde hace más de 40 años que ha estado casada con Chentico porque realmente ella desde el primer instante supo que tenía que compartir a su marido con toda la cuerda de fanáticas. A pesar de que en múltiples ocasiones se le ha preguntado a Doña Cupita pues qué opina de todas las relaciones fuera del matrimonio que ha tenido su marido pues Doña Cupita se hace en la loca y pues trata de evitarlo. Incluso pues ella se distrae yendo al médico porque presuntamente tiene varios problemas gastrointestinales. Debe ser por tantos desamores que le ha causado Chentico. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Les comento ahí para que analicen la situación que no únicamente criticaron a Vicente Fernández sino también pues criticaron muchísimo a la chica quien se dejó pues manosear por este hombre. Realmente la cosa y el video está bastante fuerte. A mí no me gusta en lo absoluto pero me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clouds Up.